Chaua, Chaua, Chaua Sobi Music, en el laboratorio Pasa otra noche, que arrepoche, porque no estás Se siente el frío y la soledad Junto a tu ausencia me envuelve, me lleva Y me lleva el momento donde siento la necesidad Cual sé de ti, pero no estás Y es cuando entonces empiezo a buscarte y a preguntarme Si Dios te hizo para mí, llevo tatuado tu nombre en mi corazón Quiero saber si es que tú al igual que yo Sientes amor Si Dios te hizo para mí, llevo tatuado tu nombre en mi corazón Quiero saber si es que tú al igual que yo Sientes amor Si te falle, si te falte, no fue mi intención, yo cambiaré Me preparé, me preparé y no intentaré Baby, ven conmigo y te daré Este amor que de aquí no sale, te demostraré cuánto vales Dios te hizo para mí, Dios te hizo para mí Si Dios te hizo para mí, llevo tatuado tu nombre en mi corazón Yo quiero saber si es que tú al igual que yo Sientes amor Por mí Por mí Moreno Jr., Juan David y Leo, Alberto, Ricky Flow y el Jorvi Oye papo, le huiré de John F. 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 E. 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 Ay amor, este pobre corazón está pidiendo a gritos Solo un poco de calor Si te va a separarte en dos No te vayas que yo solo quiero amarte Quiero demostrarte que lo que yo tengo es amor para brindarte Ay amor, este pobre corazón está pidiendo a gritos Solo un poco de calor Si te va a separarte en dos No te vayas que yo solo quiero amarte Quiero demostrarte que lo que yo tengo es amor para brindarte Y tú para mí Llevo tatuado tu nombre en mi corazón Quiero saber si es que tú al igual que yo Sientes amor Por mí Ay amor Este pobre corazón está pidiendo a gritos Solo un poco de calor Si te va a separarte en dos No te vayas que yo solo quiero amarte Quiero demostrarte que lo que yo tengo es amor para brindarte Ay amor Este pobre corazón está pidiendo a gritos Solo un poco de calor Si te va a separarte en dos No te vayas que yo solo quiero amarte Quiero demostrarte que lo que yo tengo es amor para brindarte Quiero demostrarte que lo que yo tengo es amor para brindarte